¡Muy buenas a todos chavales! Alcatrazon5, bienvenidos a un nuevo videoblog en el que quería dar mi opinión sobre el tema de las donaciones Y antes de comenzar quiero deciros que en la descripción de todos los videos tenéis un link en el que podéis donar, ¿vale? Simplemente tenéis que logrearos con vuestra cuenta de Twitch y pues aportar la cantidad que queráis Dicho esto, vamos con el video Hay mucha gente que piensa que el tema de las donaciones a youtubers es algo malo Es como, no sé, como que piensa que estos youtubers se están aprovechando de sus suscriptores o son avariciosos, timadores, incluso estafadores Y yo la verdad es que no lo veo así para nada, yo pienso todo lo contrario Creo que es una manera de agradecer a ese youtuber o a esa persona que te está entreteniendo cada día Que crea contenido para que te diviertas Y no sé, pienso que es como agradecérselo de una manera, en este caso pues económica A que pues pueda crear mejor contenido, pueda mejorar su material, no sé Yo lo veo así, sinceramente Entonces, en este video pues vengo a hablar sobre eso Muchos youtubers que ganan muchísimo dinero simplemente por el hecho de subir videos Aparte tienen, yo que sé, muchísimas cosas detrás como sponsor, como anuncios, etc. Que con los que ganan más dinero, entonces están forradísimos, así de claro, quiero hablar claro Están ya forradísimos Aquí quiero hacer un pequeño inciso con la palabra forradísimos Creo que me pasé un poquito diciéndola Pero me refiero a gente excepcional, gente que sí que gana muchísimo dinero con esto de Youtube Y a gente que gana un sueldo bastante bueno al mes Con el que, bueno, pues no tiene ningún problema económico Y vive muy muy bien, ¿vale? Muy bien Entonces me refiero a eso, ¿vale chicos? No me entendáis mal, tampoco quiero aquí malinterpretar Pero bueno, seguimos Y aún así habilita las donaciones Entonces, sí que puede parecer algo avaricioso Pero no lo veo así tampoco O sea, pienso que, bueno, pues Le estás agradeciendo, como digo Que esté ahí el que te entretenga Y ya está, lo veo algo normal, ¿vale? Ahora el caso es eso Que youtubers pequeños Como puedo ser yo mismo No recibimos donaciones Si por Youtube recibimos muy poco dinero La mayoría no tenemos sponsors O si tenemos sponsors son muy poquitos En plan, que recibimos muy poquito dinero de eso Entonces, claro, si no recibimos tanto dinero ¿Cómo mejoramos la calidad nosotros? ¿Cómo podemos crear mejor contenido? ¿Cómo podemos comprarnos material bueno? ¿Cómo podemos comprarnos una cámara? Un, yo que sé, una gráfica potentísima Para tirar todos los juegos Un procesador bueno para poder renderizar los vídeos Un internet que pueda subir 20 vídeos al día De 40 millones de gigas sin problema Entonces, claro Si no Si ganamos poco dinero Y lo poco que ganamos Lo ahorramos O lo invertimos No se saca mucho partido Entonces, por eso voy a habilitar Que no sé ni hablar Por eso voy a habilitar las donaciones Por si queréis aportar vuestro granito de arena Y así, pues, poder mejorar el canal Mejorar la calidad El contenido Y yo que sé Necesito una webcam No me la puedo permitir Con lo que gano de YouTube Pues a ver si con las donaciones Puedo comprármela Necesito terminar de montar el PC Ya sabéis que lo tengo a medias Me falta la RAM La gráfica Refrigeración Etcétera Pues entonces Pues con ese empujoncito De las donaciones A ver si podemos Yo que sé Terminar de montarlo Y poder hacer directos Poder Grabar más vídeos Etcétera Ya sabéis Y poquito más En este vídeo Quiero deciros eso Que creo que las donaciones Es una manera de agradecer Al youtuber O a la persona Que te está entreteniendo Y es una manera De agradecer Económica Obviamente Y no creo que esté mal Sinceramente Creo que es algo bueno En todo caso Y poquito más No quiero enrollarme Mucho con este vídeo Deciros que eso Que en la descripción De todos los vídeos Os dejaré el link Por si queréis donar Y como digo Tenéis que logrearos Con vuestra cuenta de Twitch Para poder Pues para poder donar ¿Vale? Lo he hecho así Porque Hace tiempo Recibí un par de donaciones De suscriptores Y tenía un link De Paypal Pero claro Paypal Es muy listo Y se queda El 100% De las donaciones Si no superan Unos 3-4 euros Entonces Eso lo veo fatal Entonces Pues por eso Lo estoy haciendo Mediante esta plataforma Twitch a ver Para que así Pueda quedarme No al 100% Pero si la mayoría De lo que gane Porque creo que Si me donáis vosotros Es para mí No para Paypal Entonces Pues lo hago así ¿Vale? Así que si no tienes Cuenta de Twitch Y quieres donar Pues hazte una cuenta De Twitch rápidamente Que se hace muy fácil Y muy rápidamente Y pues ahí Me donas ¿Vale? Si veo que hay gente Que dona Pues haré un vídeo De a lo mejor Top 5 Top 2 Top 1 En el que donen No pasa nada Y haré un top Y subiré un vídeo Para agradeceros Que hayáis donado Y todo el tema ¿Vale? Creo que el mínimo Para donar Es un euro Que sería pues Un dólar Algo así ¿Vale? No lo tengo muy claro Pero sí Creo que ronda así El euro ¿Vale? Ese es el mínimo Luego ya el máximo Podéis donar Hasta que Todo lo que queráis ¿Vale? Y pues poquito más No me roguéis más Espero que os haya gustado muchísimo Que si queréis donar Como digo Lo tenéis todo abajo Y que un abrazo Un saludo Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y adiós